¡Viejo! Estoy harta de la cuarentena Ya me acabaste las tangas, así que aliviánate Pero mujer, tú sabes que no hay trabajo Así es que déjeme chatear y vete a planchar ¡No, viejo! Aliviánate, aliviánate, ya basta de tanto dormir Aliviánate, aliviánate y vete a buscar pa'l maíz Nos van a cortar la luz y hace mucha calor Solo el refrigerador y aparece el radiador Aliviánate, aliviánate, no seas tan vaquetón Aliviánate, aliviánate, de pérdida trae para el jabón Tú eres buen albañil y también buen soldador Mecánico y chofer y todo sabes hacer Cantante y locutor, licenciado, ¿qué te pasó? ¿Por qué te hiciste huevón? ¿O te mantiene la del chequezón? Aliviánate, aliviánate, ya deja ese celular Aliviánate, aliviánate y salte ya de ese whatsapp En vivo, si eres ridú, todo el día quieres estar Cateando no sé con quién La neta ya me enfadé Aliviánate, aliviánate, no seas tan vaquetón Aliviánate, aliviánate, de pérdida trae para el jabón Y échale, primo Changos, paquetones Y aliviánate Si tú eres buen albañil y también buen soldador Mecánico y chofer y todo sabes hacer Cantante y locutor, licenciado, ¿qué te pasó? ¿Por qué te hiciste huevón? ¿O te mantiene la del chequezón? Aliviánate, aliviánate, ya deja ese celular Aliviánate, aliviánate y salte de ese whatsapp En vivo, si eres ridú, todo el día quieres estar Cateando y no sé con quién La neta ya me enfadé Aliviánate, aliviánate, no seas tan vaquetón Aliviánate, aliviánate, de pérdida trae para el jabón Aliviánate, aliviánate, de pérdida trae para el jabón Aliviánate, aliviánate, no seas tan vaquetón Aliviánate, aliviánate, no seas tan vaquetón Aliviánate, aliviánate, no seas tan vaquetón